Hoy planteaste un tema, no sé si fue a pedido, si fue a demanda, o estaba bueno como para charlarlo un poco, y hacer escuelas sobre un tema que no es tan conocido, digamos, o no es tan conocido en persona. No se presentó en persona. Viste como que no se presentó en persona, o no se le presenta a la mayoría de la gente, entonces uno no sabe. Ella va a saber decir que es muy poquita la población. Es como el bombero en el Chaco, digamos. Claro. Sí, en realidad es como la población, vamos a presentar que vamos a hablar sobre la squirt. El squirt, chicos. Es esto de como un chorro que sale, digamos, en las personas con vulva. Claro, yo lo dije vulgarmente conocido como una eyaculación femenina, que no es eso técnicamente. Son dos cosas distintas. Claro. En realidad hay como tres cuestiones, ¿sí? Una es la lubricación. Bien. Yo traje un muñeco. Ah, mirá, mirá. Mirá que bien. Yo traje una cosa lubricada. ¿Y vos dijiste cuando? No, no. Traje un muñeco. Sopla y aparece Jean-Pierre parado. Entre que me tiraron las cartas y vos traés un muñeco con forma de concha. Ah, me encantó. Traje un muñeco. Al crochet, chicos. Fuerte el aplauso. Un amigurumi de vulva que le voy a poner esto como para que se entienda dónde va la parte vaginal. Un amigurumi de vulva. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué a las mujeres que hacen fisicoculturismo le crece el clítoris como si fuese un pito? Porque probablemente se están, puede que se están suplementando con testo y la testo lo que hace es hipertrofiar, sí, lo que hace es hipertrofiar el clítoris. De hecho, las personas trans que de repente quieren hormonizarse con testo, empieza un crecimiento y el colectivo le ha puesto pítoris a un clítoris hipertrofiado. Ah, mirá. Mirá, mirá que bueno. Gracias. De nada. Bueno, a ver. Ahí tenemos. Acá. Este es un clítoris. Trabajo práctico número 6, chicos. Este es el clítoris. Ah, ahí está. Ponelo ahí y le mostremos a los varones, por favor. Esto tiene más o menos por dentro la misma extensión que lo que ustedes tienen por fuera. Mirá. En masa ocupante aproximadamente son 11 centímetros de largo, sí. Y esto es lo que se asoma, lo que vemos por fuera. Lo que hay que tocar y no como un timbre. Con un centímetro, chicos, ya lo dijo, ¿eh? Con un centímetro, tu frase. Sí, con un centímetro. Frase de cabecera. Y esto está como galopando sobre lo que sería la uretra. Y acá yo le puse este tubo asqueroso, pero es lo que sería el canal vaginal. Para que se entienda. No es un pene, chicos, es eso, es el canal vaginal. No, este es el canal vaginal que, bueno, no sería. ¿No era Nessie usted en la escuela? No le alcanzó el hilo para seguir haciendo el bambi burumi. No, porque se iba como a ch. Entonces dije, no, che, para que se note. Bueno. Ese lo tejiste vos, ¿no? Ya quisiera. No. Pará. No, no, Silvia Bonahora me lo hizo, me lo mandó desde Santiago del Estero. Y Silvia Bonahora te lo mandó a, o sea, ella además hace jirafitas. Hace de todo. Y de repente hizo una vulva. Y de repente yo le dije, mira, la verdad es que ando por la vida sin clítoris, porque yo tenía mi set de vulva pene y me faltaba este sujeto. Y entonces ella me armó todo este set, el pene tiene todos unos detalles increíbles. Y me dijo que había sido una experiencia un antes y un después. ¿El pene está circuncidado? No, el que tengo no. Tiene prepucio. Tiene prepucio, tiene, aparte es como retrato. Ah, tiene movimiento, todo. Sí, tiene todo, todo. Eso, hiperrealismo, todo, 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 todo. Así que es una genia. Y bueno, pasó de jirafitas y un montón de pesebres, de amigurumi y demás. De Harry Potter, también hace unas cosas bellas. Hacerme esta locura. Y le dijo que aprendí un montón, así que nada, genial. Bueno, a ver, la cuestión es la siguiente. Se arriba y el control. Estás tentadis. Pará, 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 pará. Contame, Bruno, ¿qué está pasando? En una, por favor. ¿Qué está pasando en ese secundario? Me basta la publicidad de Harry Potter a bueno. De Harry Potter, sí, la Virgen de Guadalupe a mi set para este. Ah, la Guadalupana y un cosa. Muy bien. Sí, es maravilloso, la verdad que es una locura. Bueno, a ver, acá tenemos clítoris. Acá teníamos lo que sería la uretra, digamos, ahí sale el pis. Y esto sería el introito vaginal, ¿sí? Acá esto le faltaría, digamos, los labios exteriores y los labios internos andarían por acá, ¿sí? Pero, ¿el squirt por dónde piensan que sale? Por la uretra. Por la uretra, muy bien. Muy bien. Perfecto, en realidad es una expulsión transuretral, ¿sí? O sea que saldría por acá. Yo le mandé al control unos dibujitos, unas placas para que vean. Un videito porno. En vivo. Justo cuando está haciendo el video. Te traje un videito de la jornada que fue la semana pasada. No sé si te lo pasaron, ¿sí? No, no lo pasaron. Una brocha muy interesante ahora que incursionaste en el mundo del make-up. Me gusta. Sí, yo dije esto, es para Carla. A ver. No sé si la tienen. Sí, la tienen. Ahí la está buscando Bruno, mirá. Dije esto, mirá. Mirá. No. Sí. Pero se quiere ir. Y se te va donde quieras. Para el camarín de madre madre. Mirá, qué dicho. Es para Carlita, porque así no te lo vas a dejar tirado por ahí. No, no, no. Eso lo tenés ocultado, bien ocultado. Bien camuflado está. Venía un lápiz de labio también. Sí, 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 ese sí. Ahora lo hicieron brocha, lo están llevando a otro level. Ahora sí, porque aparte con eso, aparte de vibrar, te estimula en diversas partes con el... ¿El pelo? Sí, sí, para eso. Y el pelo tipo... Es como una brocha, es una kabuki. Mirá. ¿Y está todo bien con que se junte tipo ese pelo con toda esa zona? Sí, después lo lavas, pero sí. No, la zona no queda ahí como toda... No, no, no. No, no. Es interesante. Es para maquillarte. No te podés maquillar con eso. Y yo no lo usaría para eso después, a lo que quieras, pero bueno. Depende de que te quieras maquillar. Depende de que te quieras maquillar. Empolvada, así como... Bueno, a ver, tenemos tres fluidos que podríamos identificar. Una es la lubricación, ¿sí? La lubricación en realidad sale por acá, ¿sí? Ahí tenemos como unas glandulitas. Todas las personas tenemos glandulitas. Algunas están tapadas, otras no. A veces se tapan por una cuestión, una condición médica y se arma algún tipo de infección, ¿sí? Pero hay unas glándulas que en algún momento se llamaron de Bartolino y ahora se llaman vulvovestibulares, por esto que habíamos hablado en otro programa, de que las partes del cuerpo humano no deben tener más apellidos de varones que les asignaron su apellido, ¿sí? Bien. Entonces, son las vulvovestibulares y desde esas glandulitas por acá sale lo que sería la lubricación, ¿sí? Que es como en la primera etapa, cuando una empieza como a excitarse, uno de los indicadores de la excitación corporal es la lubricación por acá, ¿ves? Ahí están. Dice glándulas lubricantes, creo que dice. Por acá tenemos lo que sería la uretra. Ahí se ve. Sí, por ahí hay otras glandulitas que se llaman parauretrales, es decir, a los costados de la uretra. En esas glandulitas o de esas glandulitas sale lo que se llama la lubricación vulvar. Yo no le digo femenina porque no todas las personas con vulva son femeninas. Y eso es como una especie de sustancia viscosa, blanquecina, lechosa, que a veces te queda alrededor de los dedos o de lo que uses para estimularte, o a veces queda alrededor de lo que te mandes adentro, por ejemplo, un pene, ¿sí? Pero es a penitas, ¿sí? Es como una especie de flujo blanco, pero blanco, bien blanco, como lechoso. Y eso tiene antígeno prostático. Entonces, a partir del estudio de esos residuales, ¿sí? Lo que se llega a la conclusión o al estudio, un estudio bastante reciente, 2015, pensemos. Nada, nueve años. Sí, de que hay como una especie de vestigios de próstata en las personas con vulva. Es decir, no tan solo las personas con pene tienen próstata, sino que acá al costado habría lo que se llama... Hay otro que puse mande blanco y negro. No sé si... Estuvo dibujando toda la semana, chico. Estuve, sí, una cosa. ¿Y ustedes no le ponen los dibujos? De anatomía tremenda. Claro. Bueno, eso sería lo que se ubicaría como la próstata de las personas con vulva. Mirá, mirá el dibujo que clavó. Ahí está. Esto sería como si lo miráramos así. Ah, ahí va. Está de costadito. Está de costadito, nada más que ahí lo que tenemos en ese gráfico es lo que sería el sistema urinario. Y la vejiga, la próstata y la vulva que estaría por fuera y la vagina que es este coso asqueroso que le metí. Le falta el rollito ahí. Le falta el rollito. Sí, tal cual. Entonces, a partir de estas glándulitas saldría ese líquido blanco. Entonces, ¿todas las personas con vulva eyaculan? Y sí, la mayoría, salvo que tengan tapadas esas glándulitas, sí, la mayoría va a eyacular, ¿sí? Ahora, el Esquirt es otra cosa, ¿sí? El Esquirt es un líquido súper fluido, es decir, no tiene viscosidad, es transparente, generalmente en el momento no tiene olor, no es lubricante, sino que es algo que, digamos, hace como rebote, ¿sí? No nos sirve para lubricar, es agua, básicamente. Y sale expulsado con cierta potencia, tampoco es la cantidad que vemos en el porno, ¿no? Digamos, aproximadamente pueden ser entre 15 y 100 milímetros. Claro. Y tiene que ver con la estimulación de esta parte de atrás, como en el gráfico que estaba, justamente toda la parte de la vejía, si estimulamos vía vaginal por acá, toda esta cara anterior, que es lo que sería el punto de la zona G, vamos a empezar a estimular, ven, la parte de la vejía. ¿Y qué sucede? Esto empieza en los riñones, es decir, alguien toma mucho líquido, ¿sí? Empieza a sostenerse en un nivel de excitación, ese nivel de excitación va increciendo, y en algún momento hay una hormona que se llama la hormona vasopresina o antidiurética, que empieza a descontrolarse, no hace lo que haría, que es justamente controlar la diuresis, y entonces en vez de controlar, directamente lo que hace es liberar los riñones, en vez de retener eso, ¿sí? En retener el líquido lo que hacen es que pase filtrado, bastante diluido, y de ahí va, de los riñones va a la vejiga, obviamente todo circuito mediante, tengan en cuenta que yo no soy médica, y la vejiga se va llenando rápidamente, y este rebote que hacemos con esta estimulación sobre la cara anterior, de, digamos, la pared, esta que es lo que se llama la zona G, por así decirlo, genera que en un momento de excitación muy alta, que no necesariamente va a coincidir con el orgasmo, a veces sí, a veces no, expulsa esto, ¿sí? En 2015 lo que se hace es estudiar el líquido ese, y se encuentra de que tiene restos de antígeno prostático, que es lo que tiraban estas glandulitas, las paruretrales, tiene muchísimo líquido, agua, y tiene entre un 1 y un 2% urea, ácido úrico, creatinina, ¿sí? Que son componentes muy, muy, muy diluidos de lo que encontraríamos en la orina. ¡Gracias!